En este vídeo desde vuestro canal Hazlo Easy os presentamos unas maravillosas palomitas sabor fresa. Pensároslo antes de hacerla porque son muy adictivas. Lo primero que vamos a hacer es unas palomitas normales. Nosotros hemos cogido la versión microondas porque en 3 minutos ya las tenemos hechas. Aquí están. Ahora vamos a hacer el caramelo que las va a recubrir. Para ello necesitamos 50 gramos de azúcar. Hemos comprado una gelatina de fresa y vamos a echarle otros 50 gramos de gelatina de fresa y 50 ml de agua. Lo que nos va a dar el sabor a la fresa va a ser la gelatina esta de fresa. Si queremos que el caramelo salga más rojo le echaremos colorante alimenticio. Nosotros no lo hemos usado. Vamos a usar una olla o que no se pegue o que sea fácil de quitar el caramelo. Vamos a juntar el azúcar, la gelatina y el agua. Posteriormente lo removemos todo para hacer una mezcla. Y según lo removemos vamos a poner el fuego a potencia media-baja. El propósito es que se caramelice muy poco a poco y que no se queme. Según se va calentando se va a ir mezclando el azúcar, la gelatina y el agua. Os vamos a enseñar un truco para saber cuándo está hecho. Tenemos que coger el líquido, levantarlo y ver cómo escurre. Si escurre tan líquido como este no está listo. Un poco más adelante veréis cuándo se puede considerar que el caramelo esté listo. Según entren en ebullición hay que seguir removiendo. Lo importante es que no se queme el caramelo porque entre otras cosas cambiaría el sabor y el color. Se haría de color oscuro. Como veis las últimas gotas ya no caen tan líquidas. Ya empieza a parecerse un poquito a caramelo. Pero hay que seguir. Cada vez queda menos. Si en algún momento veis que hierve demasiado deprisa o que cambia de color, bajar inmediatamente el fuego. Hay que evitar que cambie de color. Esto ya es otra cosa. Pero aún queda un poquito más. Vemos que empieza a cambiar un poquito el color y que el caramelo se puede decir que ya está listo. Mira cómo gotea. Ahora a coger nuestras palomitas y mezclarlas. Si usamos una lengua de gato nos va a venir mejor. Así podremos remover. De abajo arriba cogiendo todo el caramelo. Las echamos y las mezclamos. Removemos bien intentando que no se quede nada de caramelo abajo. Y una vez está todo mezclado vamos a usar papel de hornear para que no se pegue la bandeja. Las vamos a extender para que se enfríen. Una vez se han enfriado las podemos separar sin ningún problema. Al estar frías ya no se volverán a pegar. Podemos echarle sal. Eso es opcional. Pero a mí me gusta el contraste que le da el dulce con el salado. Ya solo queda buscar un recipiente donde las vamos a servir y poco a poco separarlas para que queden más sueltas. Esperemos os hayan gustado. La verdad que están riquísimas. Aquí os dejamos unas pantallas finales para que echéis un vistazo a más vídeos de nuestro canal. Rogamos os suscribáis si aún no os habéis suscrito. Y si conocéis a alguien que le puede interesar esta receta compartirla y darle a me gusta. Desde vuestro canal. Hazlo y si os damos las gracias una vez más. Hasta el próximo vídeo.